y hasta que llegamos a la a la de javier bien arrestado o que viene siendo la 23 entonces me la me pregunto esa y yo dije no y me la volvió a hacer pero como más alto con la voz más alta y yo me creí sí le dije one time hola moisés buenas tardes cómo estamos buenas tardes fernando muy bien muchas gracias de dónde nos acompañas moisés de san diego california de san diego muy bien y tuviste la entrevista ahí mismo en san diego así es en el centro de san diego muy bien cuánto tardó en llegarte la entrevista bueno yo mi solicitud la apliqué el 18 de marzo de este año ese año y la cita la tuve el 3 de julio un día antes de la independencia sí porque el 4 iban a estar cerrados muy bien y cuánto tenías de residente cuando la renové ok muy bien para los que no saben existe la posibilidad de pedir una extensión si ya viene y se va a cancelar para que no tengan que pagar la tarjeta y tienes pensado entre ese lapso puedes pedir una extensión te la pueden dar de seis meses y si corres con suerte hasta más entonces una vez que envíes la aplicación y aunque se haya vencido la tarjeta que tiene que aceptan la anterior porque estabas en trámite de extensión cuando hiciste la aplicación pero a veces no se comparten estos datos y termina uno pagando los 500 dólares y más por la tarjeta y los 700 y tantos por la ciudadanía no y qué fue lo que te convenció hacerte ciudadano pues ya puedo votar muy bien este era una meta en mi vida hacerme ciudadano más que nada cumplir metas si está bien de hecho de hecho es muchas personas conforme va pasando el tiempo y vamos viviendo en este en este país vemos la importancia de votar de 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 repente california si no pesa mucho en las elecciones federales porque pues ya está sobre un partido siempre pero ya las elecciones locales que tenemos verdad es así siempre si hay que estar partícipe muy bien y cómo andamos de inglés yo creo que un 15 20 por ciento ok en la zona que vives de san diego no hablas mucho no se habla mucho inglés muy poco bueno nunca me dio por el inglés mucho pero estoy en frontera y este pues no no se me da mucho el inglés pero si trae un 15 20 por ciento de inglés ahora el problema que presentan las personas que tienen que están en frontera y no sólo en san diego san isidro chula vista si no estamos hablando también en texas en en cualquier parte de frontera siempre las personas tienen esto arizona las salidas a méxico entonces tener que poner todas las salidas que están sal que estamos haciendo a méxico se tiene que poner según todas las que sean más de 24 horas y mucha gente que vive en la frontera pues pasa en tu caso a tijuana a tecate a mexicali de repente a encenada a rosarito entonces todo este tipo de va y ven a veces los oficiales si se van sobre eso en las preguntas para lo que hay que estar bien preparados a lo que me estoy refiriendo para poder responder era tu caso tenías bastante salidas a tijuana antes de continuar con esta experiencia si eres de las personas como yo que encuentra que estos vídeos en los cuales las personas vienen a encontrarnos sus experiencias son muy útiles para prepararnos y para informarnos qué está pasando en las entrevistas quiero informarte que ahora tenemos en nuestro curso hemos agregado experiencias premium así es esta nueva manera de ver las experiencias en esta área de nuestro curso podrás ver las experiencias agrupadas por estado las podrás encontrar también por ciudad para que las puedas encontrar más rápido hemos puesto un resumen de lo que les preguntaron cuánto tiempo duró su proceso cómo aplicaron qué tipo de residencia tenían todo esto para que ustedes puedan ubicar lo más rápido y se puedan informar mejor para ver si los casos son parecidos a los suyos otra ventaja también es de que no habrá comerciales no hay interrupciones porque está agregado a nuestro curso y lo más importante de todo tendrás acceso a estos vídeos verlos mucho antes de que los publiquemos en youtube esto te dará un early access que se conoce para ver estos vídeos antes de que se publiquen y puedas tener la información más rápido así que es un motivo más por el cual obtener nuestro curso todas las personas que ya tienen el curso tendrán acceso a estos vídeos claro que sí y las personas que comiencen a adquirir nuestro curso también lo harán así que amigos ya saben si quieren tener la mejor preparación para el día de su entrevista en un orden específico con todas las prácticas necesarias y todo el estudio ahí está nuestro curso en nuestra página cursos con fernando puntocom que ahora incluye experiencias premium si en sí mi trabajo es en tijuana ok ok y yo dormía en san diego al revés en tijuana y dormía en san diego pero porque tenía que estar como soy residente era residente dormía en san diego entonces mis horarios eran yo a las seis y media seis de la mañana salía de san diego a tijuana venía a mi casa debe comer a mis perritas arreglaba todo y me regresaba yo por una persona que cuido yo a chula vista y la traigo a su negocio acá tijuana y esa era mi rutina en la tarde a las cuatro de la tarde cuatro y media de la tarde regresamos o sea mi trabajo era de una de la tarde a cuatro de la tarde regresar a chula vista y ya yo me quedaba en san diego o sea que cuando todos iban tú tú venías y cuando todos apenas venían exactamente no se me no se me complicaba la entrada y la salida porque es al revés amigos en las mañanas todo mundo pasa de méxico a eeuu para irse a trabajar porque mucha gente tiene esa vida y en las tardes se llena todos para salir entonces era al revés él estaba saliendo a méxico cuando todos estaban entrando y él estaba entrando cuando todos iban saliendo pero bueno ahora lo que escucho aquí es que tu trabajo aunque era en méxico en tijuana era vinculado por algo que estabas haciendo en eeuu que era cuidando una persona que tenía su negocio allá pero la persona era estadounidense o vivía aquí en eeuu así es él me pagaban me pagan eeuu eeuu él es ciudadano americano por llevarlo a méxico y ayudarle allá ok si está bien así es así es entonces está perfecto el problema se presentaría si se tiene y esto va para muchas personas que estén en esta situación si tu empleo es en sí en méxico te pagan en méxico y todo el oficial va a decir a ver entonces dónde vives que estás haciendo pero en el caso de él era vinculado es como si una empresa estadounidense te contrata y te manda a méxico sigues estando tú como residente pero la empresa te está pagando por ir a hacer cosas a méxico porque hablas español y todo bueno excelente pues tengo muchas dudas de cómo fue tu entrevista por todo este escenario porque te aseguro que hay muchas personas en frontera que están en esta situación como tú o personas que tengan muchos viajes a sus países o personas que viajaron a sus países y duraron bastante tiempo por el empleo por razones médicas o familiares y todo esto se puede explicar pero vamos a ver cómo fue cómo fue tu entrevista ahora para tu preparación te preparaste con lo que tenemos en youtube fuiste a clases de ciudadanía recibiste clases por zoom con nuestro curso cómo le hiciste para prepararte ok yo escuché de de ti te tuteo porque soy mucho mayor que tú y discúlpame no y somos así hablamos en méxico no hay problema ok este la esposa de la persona con la que yo trabajo ella supo que yo me quería ser ciudadano entonces ella me dijo hay un curso es aquí estudiando con fernando y dije ah pues lo voy a buscar en youtube lo busqué eso fue el año pasado en el 2023 ya lo vi y me gustó entonces pues dije bueno voy a invertir porque lo vi como una inversión así es voy a invertir pues pagué compré el tu curso y porque había muchos comerciales en youtube dije mejor compro el curso ahí no hay comerciales lo agarré lo verifique todo me brinqué pasos y vi que estaba muy bien el curso entonces lo que hice me puse a estudiar en él y la verdad excelentes resultados la verdad sí yo quedé muy satisfecho y la verdad sí me funcionó muy bien y con mi poco inglés eso me ayudó bastante en el inglés ¿te sentías seguro ya para el día de tu entrevista? extremadamente seguro yo fui con muchos nervios ahorita está plástico lo demás esos no se van sí 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 pero pero en la preparación mira es como un deportista puede estar puede ser el mejor deportista del mundo pero aún así va a sentir nervios cuando va a jugar la serie mundial un beisbolista no o el nervio siempre está yo hago esto y créeme antes de darle el clic así como ustedes están nerviosos yo también estoy nervioso porque yo no sé quién está del otro lado entonces todo esto a mí me da nervios también que voy a hablar en público me da nervios pero estoy seguro de mi preparación pero los nervios ahí están entonces lo que buscamos con el curso eso es con lo que ponemos en youtube darles a ustedes seguridad para el día de la entrevista que repitan bastante los escenarios de las entrevistas para que el día que la entrevista esté corriendo ustedes sientan que es algo que ya han hecho se sientan como es algo que ya han practicado bastante y lo puedan hacer con naturalidad pues bueno Moisés qué te parece si nos cuentas cómo fue tu entrevista claro que sí yo la entrevista fue el julio 3 a la 1.40 de la tarde ya los agarré medios cansados yo creo y este entre el guardia que estaba en la puerta es en el mero centro de san diego me llevo un amigo él porque es muy difícil el estacionamiento ahí entonces él me dejó ahí en la puerta y después cuando saliera yo le iba me iba a comunicar con él entro pues 2 los lo que tiene que dejar toda esta tenencia si pasara un carco y listo de ahí subí al tercer piso ahí este dejé mi en el tercer piso dejé mi mi hoja o algo así y este después subí al cuarto piso y ya me dijeron que me tenía que esperar para me iban a llamar por mi nombre pues yo estoy muy nervioso ahí sentado esperé como a las 2 de la tarde ya salió un joven y ya me habló por mi nombre ya yo iba demasiado nervioso de veras no sé ni qué me dijo él pero yo nice to meet you y para adelante ya entendí que me dijo que siguiera el pasillo y el pasillo chocaba con una oficina y había oficinas a la izquierda yo me paré llegando a la oficina esa y ya me dijo el ok que pasara la oficina ya pasé era su oficina esa este me mantuve yo parado ya me me dijo él que levantara mi mano derecha fue el juramento de decir la verdad ya terminó el juramento yo me quedé parado y ya me dijo que me podía sentar y que pusiera mis cosas a un lado en la silla que es a un lado del lado derecho y ya me explicó que iban a ser tres fases la entrevista y eran las cívicas preguntas cívicas de las cuales me iba a ser 10 si pasaba 6 bien contestaba 6 bien que ahí iba a parar y pasábamos a las preguntas personales y de ahí las have you ever entonces pues luego lo empezó con unas personales y yo la palabra mágica que me enseñaste I'm sorry officer I'm nervous very nervous y funcionó porque me decían don't worry me dijo en inglés no te preocupes estudiaste estás preparado sí le dije mucho estudié y ya ok y pues sí empezó con la primera pregunta me hizo la de los dos grandes ríos pues Mississippi después me hacía el dedo así y después quién fue el primer presidente la frontera con México quien regula el poder es el checks and balances en las quinta fue el océano que está en el west pacífico y los dos días de fiesta días nacionales y este pues muy 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 fácil la verdad las 100 me las había todas que me las aprendí bien va de ahí pasamos a las personales me dijo muy bien nada más 6 porque me contestaste todo esto y yo estoy muy nervioso le decía no te preocupes me decía en inglés ya seguimos con las personales me preguntó mi nombre me dijo que así me lo quería cambiar le dije que no así como estaba así quería mi nombre este mi domicilio cuánto tiempo tenía viviendo ahí le dije que 10 años meses y 11 meses este mi número de teléfono este domicilio todo me preguntó en mi número de seguro social me preguntó que cómo había adquirido la residencia le dijo le dije que mi hijo me había pedido él me pidió y me dijo tu hijo cuántos hijos tienes dos ok en donde en donde viven tu hijo el primero como se llama tu hijo me preguntó el nombre ya le dije el nombre de mi hijo el mayor y en donde vive me dice ya le dije en georgia no y en que trabaja ok es ingeniero ley a ok bien y que otro hijo tienes ya le dije mi otro hijo menor y este y él y él en donde viven en tijuana ley ok y en donde trabaja me dice en san diego aquí en san diego ley de ciudadano si es ciudadano nació en eeuu le dije nació aquí ok 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 me dice muy bien este tu estatus eres divorciado si soy divorciado le dije ok pero vamos a tu trabajo en que trabajas ok le dije el nombre de la corporación y este ok y el domicilio me pidió ella fue todo lo que me pidió este de ahí siguieron los viajes porque yo puse cero viajes y él puede ver que tienes entradas entonces al poner cero viajes dice va a ver tienes trescientas entradas cuatrocientas entradas y si tienes cero viajes a ver cómo está el asunto si eso pasa mucho entonces ok yo esto yo por eso quería dar mi testimonio yo pedí en mi trabajo pedí una una carta en donde decía mis funciones en san diego y otra en la de tijuana y ahí decía mis funciones a qué hora salía a qué horas a qué horas entraba a qué hora salía los viajes que hacía de de san diego a tijuana y el regreso a qué horas era a san diego entonces ya le dije que yo tenía esas dos cartas que si me dijo que se las mostraba ya se las mostré se las leyó está la de tijuana estaba traducida al inglés con notario y este ya las leyó y me dijo que si se podía quedar con ellas claro le dije sí ya no me volvió a preguntar nada de las entradas y las salidas con esa papelito habla más que más palabras sí excelente y ahí seguimos con las radio me hizo las primeras que son que sí había votado en elecciones federales o estatales no todo conteste que no de ahí este yo compuse en una la la pregunta de la 15 la sección viene siendo la c que si había pertenecido a una una policía entonces yo le dije que sí porque yo fui 30 años policía en tijuana bueno entonces ok ya me preguntó sobre qué en qué policía y aliges estatal y cuántos años 30 años wow 30 años y 30 años y este te retiraste si me retiré ok y ahí pasamos me hizo otras cambio ever y yo no 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 nada no y hasta que llegamos a la a la de javier bien ahora está citado o que viene siendo la 23 entonces me la me preguntó esa y yo dije no y me la vuelve a hacer pero como más alto con la voz más alta y yo me dije sí, le dije, one time y ya yo la persona que me ayudó a llenar mi forma en línea yo le expliqué en español y ella lo puso en inglés en el 88 yo había cruzado, compré balas para practicar como cinco balas y a mí me detuvieron antes de cruzar a México por esas balas y yo nunca las oculté las tenían en el asiento y me preguntaron que qué llevaba, hay unas balas para mi práctica, fui policía, me pasaron a una oficina me tomaron huellas pero no pasó nada porque llegó el oficial LACE de la policía de San Diego y él dijo que yo sí era policía me conocía y me dejaron ir sin problema pero sí me tomaron mis huellas y ahí él lo leyó porque estaba ya estaba escrito ahí en inglés todo eso no me hizo nada de preguntas o sea, no me preguntó nada lo leyó ok entonces no no tuve problema de nada ¿no? de ahí me dice ok vas a firmarme busca el botón rosa ah, me hizo las preguntas de sí de sí ajá ¿do you support the Constitution? yes y me hizo los otros cuatro por ahí yo nomás yes, yes, yes feliz muy nervioso porque pensé que iba a haber problemas pero no gracias a Dios y este firmé y revisé bien y ya firmé y me dice terminando de firmar ok, ya podemos hablar en español ya eres ciudadano de Estados Unidos bienvenido felicidades todo en español empezó a platicar todo en español y a decirme y ya puedes hablar tu centro y ya puedes ir a cambiar y cosas y media tienes todo ya todo pero y me dice y de una vez vamos a ver si alcanzas a hacer tu juramento de una vez y ya se fijó en algo correle el quinto piso agarra el elevador me acompañó rápido el elevador y vámonos por arriba para que jures de una vez y vámonos ya ese mismo día salí con mi certificado de naturalización gracias a Dios y a ti muchas felicidades Moisés pero no cabe duda que el resultado de su entrevista es la preparación que usted tuvo no solo en cuanto al estudio sino también a la documentación y es que esto que quede bien resaltado que ellos saben todo y no importa que fue hace muchos años queda en tu récord y tiene acceso ahora a usted le hubiera afectado hasta cuando tuvo la residencia pero no le afectó cuando renovó la residencia tampoco le afectó esto que pasó en el 88 entonces tampoco le va a afectar en la ciudadanía lo que afectaría es que uno no diga la verdad porque entonces está bajo perjuro ¿verdad? entonces lo importante aquí amigos es decir la verdad y lo muy importante es cómo decir la verdad todo esto cosas legales usted que fue policía sabe no solo es decir las cosas como son sino hay que tener el lenguaje propio y dar una explicación íntegra y no confundir al oficial porque si a veces decimos las cosas mal terminamos dándole al oficial él puede pensar otras cosas por la información que estamos dando entonces usted lo bueno que fue con una persona que le escribió la carta y siempre lo hemos dicho un documento habla más que una explicación o es que cuántos viajes tuviste ah mire más fácil aquí los tengo todos escritos si los quiere ver y este ticket que tuviste ah ya lo pagué mire aquí está el reporte que lo pagué oyes y la manutención de tus hijos menores ah mire aquí está la carta de que los doy manutención y debes impuestos aquí está la carta del arreglo de pago entonces todo esto permite romper la conversación y que primero que nada uno de repente por el nervio diga cosas que no son o como no es nuestro primer idioma estemos en nuestra cabeza diciendo algo pero estamos diciendo otra cosa con nuestras palabras y terminamos confundiendo al oficial y pensando que es algo grave entonces muy importante vayan documentados según su caso si no les piden nada no es como que es un gran sacrificio llevar un papel y es una pérdida de tiempo estás documentada la tranquilidad amigos no tiene precio entonces vayan bien preparados bien documentados y van a tener resultados así como el que tuvo Moisés Moisés me da mucho gusto que lo haya logrado que hacerse ciudadano ahora si no va a tener ningún problema que donde vive y donde trabaja y que hace ahora si bien a gusto recuerdo la primera vez que cuando me hice ciudadano no aplique ni el pasaporte me fui con el certificado en la mano verdad porque te quitan la residencia entonces yo tenía que ir a México a algunas cosas porque soy originario de crecí en Ensenada entonces me llevé el certificado y pasé de regreso ya cuando iba entrando y a ver vamos a aclarar ¿se puede entrar vía terrestre con el certificado de naturaleza sí pero en avión no ok solo se puede vía terrestre entonces iba pasando y el oficial me dijo pues leí los pasaportes de mi esposa que es ciudadano estadounidense de mis hijos que son ciudadanos y yo era el que siempre era residente y le di mi certificado el diploma y lo agarra el oficial y me dice ah está bien y lo regresa le digo no señor a ver lo revisa bien le digo fíjese la fecha que tiene y hace como tres días me había hecho ciudadano fui al juramento cuando lo vio y mira y me dice ah apenas hace tres días y le digo sí y ya me dijo felicidades bienvenido a casa antes nomás se la pasaban regañando y ya que fuiste y que hiciste y que traes y pura regañadera hasta se me revolvió el estómago a veces cuando tenía que salir y ahora no de ahí en adelante ya después saca mi pasaporte pero es muy diferente cuando entramos todos son ciudadanos a veces nomás nos dicen pásale 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 ya queda registrado las placas que somos ciudadanos todos y nomás pasa entonces sí es una sí es una situación distinta cuando cruzamos la frontera y también aquí en Estados Unidos en cuanto a empleos oportunidades préstamos de hipoteca también porque ya ven que eres una persona que va a estar en Estados Unidos como ciudadano estadounidense entonces hay bastantes cosas ahí que tienen sus ventajas a ser ciudadano que dicen que no afecta pero bueno he visto personas que trabajan en esa área y dicen que sí sí afecta claro que sí pero bueno me da gusto por ti Moisés me imagino que tus hijos están bien contentos también de que te hayas hecho ciudadano tus amigos tu empleador y tus perritas también tan bien contentas sí mi familia mi señora mis niñas mi niña me ayudó muchísimo con el curso porque ella era como si fueras tú me preguntaba todo así como lo haces tú y tu equipo así me agarraba y practicaba mucho 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 me ayudó mucho mi niña y mi señora y este tuve mucho apoyo de mi familia la verdad y gracias a tu curso de veras a tu equipo muchas gracias me ayudó mucho y yo le quiero decir a las personas por eso quise hablarles para dar mi testimonio de que sí vale la pena comprar ese curso es una inversión porque ese nos va a facilitar la vida gracias gracias no y una cosa que quiero decir antes cuando uno hace el proceso de ciudadanía es el resultado del esfuerzo de muchas personas incluyendo el de uno verdad como el aplicante pero nuestra familia también ahí está aguantándonos cuando andamos estresados cuando andamos tristes cuando estamos estudiando nos apoyan nos entienden nos empujan nos motivan también entonces sí uno se presenta al examen pero es el resultado del esfuerzo de muchas personas incluyendo al propio felicidades de nuevo Moisés que vengan cosas muy muy buenas para ti tu familia en este país y ya estamos en contacto cualquier cosa gracias Fernando Dios te bendiga y a tu equipo gracias fuerte abrazo urbano hasta luego si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación recuerda ayúdanos dejando tu like además de dar tu agradecimiento esto ayuda que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias de todas las experiencias siempre aprendemos nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso entonces no olvides suscribirte a este canal y encender la campana nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau